y El sirenco Nunca superé esa canción, ¿cuál era? Tampoco, el sirenco Ah, ya sé cuál es El sirenco Ya sé cuál es El sirenco Ya la digo, pero ¿sabés cuál es? La de la disco El sirenco Ah, ok, no, yo estaba pensando en la de Ruta 1 de Poco Mundo Ah, no Sí No es como así No tiene niña No tiene niña que ver Para recalcar la falopeada de este tipo Miren cuál es la canción original de la Ruta 1 Con esto aclarado, la razón la tengo yo Es un falopero Estaba en pieza igual Y hasta ahí llegaste Bueno, a ver El sirenco 5 Estaba como esto Ahí está Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos en una nueva edición de Silla Sports Estamos acá con la Otario Vinaco Que vuelve luego de Un desafortunado Incidente Mi emoción Incidente tú Y ahora que se te pinchó la rueda Ah 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 y se ríe porque sabe que es verdad y si te ríes porque sabe que es verdad es de los dos porque es llamando ¿quién guarda los micrófonos? ¿quién guarda los micrófonos? todo está en mi casa listo, ya está, vos tenés que salir de tu casa con todo listo si, después yo estoy grabando vos podrías hacer los mani fijate si están viendo yo estoy hablando hijo de puta vos mientras yo estaba hablando mientras yo estaba hablando en el mitad del tiempo vos estabas así pero dale, estaba sentado ahora sí que no bajan el vídeo ahora sí tienes más de una visita por cierto, estábamos viendo los analíticos y cada vez que aparece pasamos los 10 y de repente con él bajamos ¿no es monomarito? ¿por qué? ¿pero si sé, es una joda? es que barriás demasiado la co... nada, nada uno a uno y llevamos around the fighting men no se lo pareció no se lo pareció y... voy a tirar un facto miradale como la tiene con los facto voy a tirar un facto demasiada la cobra Will y... Frontini tendría que haber hecho el cambio de línea de 5-15 minutos antes para mí directamente no debería haber puesto la línea de ese no, sí ¿para mí no? déjame explicarte por qué ¿para mí? déjame explicarte por qué si vos tenés un equipo que te está tirando un puro pelotazo en un momento un pelotazo boludo va a llegar lo vimos en clubes muy grandes, en selecciones y al boy no hay una selección como para defender un pelotazo contra los jugadores cuerdos o, cuerdos guardos CUERINGOS CUERINGOS coma coma no coman no como el francés que se quedó malo a la mano con el pat궁 colomani que le quedó en la pata no columns que le quedó en la pata no, no fue un centro boludo fue una pica pa poured «pola por arena buena 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 idea» pero igualmente vos tenés un momento que puro pelotazo Puro pelotazo, es más, hasta nosotros no jugamos, hacemos puro pelotazo y llega a veces de milagro. Es otra cosa, pero me vas a decir que no. Te dejo el beneficio de la 2. De 10 pelotazos, 2 o 1 llegan al área silencio. Más o menos. Todos llegan al área, en todo caso... La bajan. Para mí Frontline tendría que haber hecho la línea de 5, 15 minutos antes, porque la hizo 5 minutos antes. ¿Qué pasa? El equipo no se adapta rápido a la línea de 5. Aunque lo hayan trabajado, si no lo trabajas muy bien, y vos trabajas siempre en un esquema de 4-3, 4-4-2, o como lo quieras jugar, y jugas 80 minutos, tenés el chip, 80 minutos ya lo tenés el chip. Y acelerado, no podés hacer tac-tac, escuchar que todos lo escuchan a Frontline y decir línea de 5 y hacer el cambio así de toque, porque no son jugadores de primera, no son jugadores de 100% alto nivel, son jugadores de alto nivel que están en la B, que es una línea muy competitiva, pero no pueden hacer así cambiar el chip de una. Yo perdoname que lo digas, pero en cierto modo, me parece que en algunos tramos del partido el vi jugó mejor que bastantes equipos de la primera vez. Sí, yo jodiendo. Yo te puedo decir dos si querés, con una Independiente. Yo te diría más Barracas, Independiente. Ese partido fue durado. Coloma adulto. No va a irse, Coloma. Después se va a ir, la gracia, ¿no? Pero no creo que se vaya. A ver, Barracas ya está descontado que no se va. Es probable y es capaz de que de repente diga, bueno, voy a desanular los promedios, los promedios, no, el último de la tabla 900. Directo, ¿cómo está? Es posible en Chile. Todo es posible. En este hermoso negocio de Puerto Llamado Puro es posible. Tanto para bien como para mal. Algunos jugamos muy bien. Es que eso es lo peor de todo. Albois cada vez está jugando, a mi gusto, mejor. Para mí también, porque albois. Porque esto lo había hecho Muñoz. No, lo tenemos ahora en otro puesto. Muñoz, granito. En general la misma pregunta que se repitió y que nos interesaba sacarle era la evolución del equipo. A todos los jugadores le preguntamos, cómo se veían de la fecha 1, un equipo completamente nuevo, hasta la fecha 7, que se notaba un cambio. El cambio más grande para mí se notó contra los pecuarios. Fue el partido que Fich... Además, le voy a decir algo. Viendo la tabla, decís, bueno, mucho empates, una victoria, cosas. Como tal, no es mala banca. Igual, déjame decirte, dos más buenísimos. De esos cuatro empates, una victoria se pone entre los cinco primeros. Déjame decirte dos datos. Dos datos buenísimos, buenísimos los datos. Agustín Morales es el máximo regalteador del AVE. En uno versus uno, en dos. En uno versus uno, en dos. En uno versus uno, en dos. ¿Es el máximo? ¿Y dónde sacaste el partido? No, lo subió Morales a su ácido hífero. Ah, sí? Sí, sí, sí. Y... Este es el arquero con más paradas de la B. Atajadas. 31, se lo equivoco. A ver. Son dos polos, ¿no? Al Boy, no sé si es el equipo mejor, la mejor defensa del torneo. Había que ver, no me acuerdo ahora, porque viste que cuando grabás, a veces decís este dato, este, aquel otro dato. Al Boy, ¿qué hizo? 5 o 6 goles hizo. Y a la par le hicieron 6 o 5 goles. Al Boy tiene 0 de ventaja. Al Boy, literalmente, promedia, 0,75 goles por partido y 0,75 goles concedidos. Más o menos. A grosso modo. A lo que estoy tirándolo ahora de memoria, diciendo, bueno, esta cantidad de partidos, todo el... Entre 75 y 85. 0,75, 0,85. Al Boy, yo considero que lo que mejor tiene ahora, actualmente, es el mediocampo y la delantera. No, perdón. Es el mediocampo y los extremos. Puede ser, pero para mí la línea más sólida es la defensa. Escuchame, tengo que ir al baño. No, me estoy cargando. Otro juego. Pero mucho que estamos aguantando. Otro juego. Bueno, ahí estoy. Ahí estoy. A ver, eh... Como estaba diciendo, lo mejor que para mí es el mediocampo y los extremos. A la línea de defensa. Listo. Ya está, terminamos el punto anterior. A mi línea de defidencial algunas veces, pero ahora estamos muy bien. Y mira, por lo menos aprendió, boludo. ¿Aprende se puede morir? Porque Lam hizo el gol de una jugada que había hecho antes y no hizo el movimiento que hizo después. Por eso. Fue idéntica la jugada. Literalmente tenía a dos atrás. Fue igual. Fue igual del mismo lado todo. ¿Qué pasó? Se iba solo contra el arco. Se iba. Pasó toda la línea defensiva. Se iba solo contra el arquero. Pero en la primera vez no puso el cuerpo de tal forma para poder pegarle para su pierna cómoda en la derecha. Y en la otra sí lo hizo. Bueno, con esto concordamos que algo estuvo en una muy buena evolución. Sí, que cada vez juega más asociado. Por lo menos siempre se busca salir más por abajo que por un pelotazo como al inicio. Hay más paciencia para el ataque. Ya que estamos datos importantes y la Covelli sigue de baja. Y se sumaba a Bobone. Y se sumaba a Bobone con una colectiva. En teoría. No hay nada confirmado para los jugadores. En teoría por lo que... Cómo salió Bobone se va reineando por ahora está de baja. Pero bueno. Con esto pasamos a las notas. No. ¿Qué nos falta? Siempre se olvida. ¡La jugada del partido, pibe! ¡La jugada del partido, pibe! ¡La jugada del partido, pibe! ¿Cuál es? Esa. Gorazo. Gorazo, justo de la que estamos hablando. Gorazo. Es que mal no se puede decir esta jugada. Es... ¿Aprendiste? A la cachetada, pero aprendiste. Muy difícil, eh. Este año va a pinta complicado, ¿no? Porque están todos a un nivel relativamente igual en torno a equipos. Menos Santelmo. Menos Santelmo. Menos Santelmo que está en el descenso. ¿Y quién era el último? Güemes. Güemes. Último Santelmo tira que el chenillo. Uff. Duro. Ehh... 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 Un análisis partido a partido. Es literalmente lo mismo. Y el de Agropecuario y el de San Martín son puntos aparte. Albois. ¿Arrancó muy bien? No. ¿Fecha 1? No. Estoy diciendo los partidos en forma... Ah. Primer tiempo. Albois. Arranca muy bien. Mete gol. Porque en el segundo tiempo el de Agropecuario mete a gol. Y segundo tiempo es esto. Y el final del partido es sufrirlo, padecerlo de forma total. Sí, sí, sí. Estalgois no mantiene. Para mí ese error de Frontini... Pero eso es algo que a él le gusta jugar, que es jugar al contragolpe. Es que sí, pero... Para mí una vez que va ganando el partido... No puede jugar al contragolpe. Ese que está bien como forma de iniciar. Fue bien. ¿Jugó al toque? Tratás de matar al partido teniendo la pelota. El equipo tiene esa asociación. O tenés la pelota o jugás a atacar. Que es como hace muchos clubes y a muchos clubes le va bien. Mirálo a... El jugador de defensa es un buen ataque. Mirá el mirante, brudo. Está primero. Mirálo Temperley, que también juega mucho el ataque. Temperley va muy bien. Mirálo agropecuario, que agropecuario tiene a mero. Que tiene a mero. Tiene a mero. Primero, mamma mía mero. Nosotros tenemos a Agustincito, el perrito de la B. Ellos... El perrito abrio de la B. Eh... Bueno, vamos con las notas, así hacemos rápido, que esto... Si no se hace... Mi 3-5. Para mí un 4-5. Muy inseguro. Muy inseguro este partido. Muy inseguro este partido. Mantia, 6. Está favorable. También 6. Muñoz. Es que... Muñoz se hace notar, pero pierde protagonismo en el segundo tiempo cuando Fontini lo manda a abrir a la defensa. Para mí es un 6, Muñoz, este partido. Es que sí, sí, sí. No, tampoco fue tan... Tampoco bien, tampoco bien. Bobone jugó poco, pero lo que jugó no cumplió. Yo lo voy a dar un 7. Para mí es un 6. No fue el gran partido Bobone. Pardo... Salió... Para mí fue el mejor defensor Pardo. Para mí también. Tiene una jugada tremenda que de repente... Viste ese jugador que de repente taca, taca, se lo pasa por arriba... ¡Fua! Para mí es un 8 Pardo. Para mí es un 7. Además de que Pardo tuvo eso, también salió en el equipo de la semana de... de un par de lugares distantes. A muchos le gustó. Si, estuvo muy bien. Ibañez. Ibañez, no... Juego bien. Juego bien, hace las cosas bien. Ibañez es el máximo asistidor del equipo. Es que Ibañez es un 8. No sé cuántas asistencias tiene, pero... Creo que son 4. Yo le voy a dar un 7. Aproximadamente son 4. Para mí es un 7. Morales yo le voy a dar un 7 y medio. Para mí es un 7, también. Morales mejoró mucho, ¿no? Sí, con respecto al año pasado... El año pasado tenía competencia muy alta y este año se ganó el lugar. Se ganó el lugar porque el inicio era el jugador... El suplente. Era el primer cambio. Morales es el cambio. Morales es el cambio que quieras meternos en el gobierno. Me gustaría ponerle este. Indispensable, titular, primer cambio, suplente, rotación. Él era el primer cambio, ahora para mí es un... Titular. Titular. Para mí es titular. Y a este punto se ha convertido en indispensable. Indentro, poco sí. Granito. 6.50. 6.50. Gatti. Gatti, que está experimentando con él con 4. No sé si... Yo no sé... Indentro, indentro. Indentro, indentro. Indentro, indentro. Yo, sinceramente, eso me desconcierto. Porque me parece que no termina de cerrarle el look a... Porque el titular ha visto en esa posición es Luke. Luke. Yo acá quiero hacer un paréntesis. O sea, un paréntesis. Que a mí no le termina de cerrar a... 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 A Frontini. A Frontini. Y eso que lo tuvo el año pasado y para mí principalmente vino porque lo conocía. Mirá, yo quiero hacer un paréntesis acá con Luke. A ver. Eh... Luke... Para mí no juega bien. O sea, no se adapta a Luis. Y no... Y la forma de defender de Luke a mí no me gusta para nada. Creo que a Frontini no le gustó. No puedo hablar por Frontini, pero por lo que se estuvo viendo... A ver... Era uno de los cambios. Era de los titulares. Y ahora creo que no volvió a tener minutos. ¿No volvió a tener minutos? Es más, lo puso por arriba a Gatti, que no es lateral por encima de él. Y ahora lo que voy a decir. Como Frontini creo que le notó que le faltaba un poco de ataque, lo puso a Gatti. Pero el tema es que lo que más le falta en ese punto es la defensa. Que si bien sí hay defensas que lo pueden suplir, lo hace bajar a Muñoz para quedarse con una línea de 4 cuando Gatti sube. Y lo pone, si no me equivoco, a Pardo por izquierda. Sí. No, no, a Mantia. No, a lo que puso. No, a lo que puso. En este partido no jugó. En este partido no jugó. Pero en este partido no jugó. En este partido no jugó. En este partido no jugó, pero en este partido no jugó. En este partido no jugó. Y Muñoz adoptaba el run de Mantia. Pero la idea era para poner línea de 3 abajo. No, sí. Para evitar la subida lo... Entonces, a mi me parece que Gatti es una buena idea, pero con Gatti tienes que jugar con un 5-3-2, jugando a mi liga de cantado, Iván es un poquito más atrasado, la línea de 3-3-3, y los costados más abiertos, como unos laterales ofensivos. Para esos bobones se tienen que animar a subir como se estuvo animando este partido. Entonces, si bobones se anima más a subir, lo tenés a Gatti. Entonces mi redondeo final con Gatti es un 7. También lo sé. Inicio que para mí no es un desacierto. No porque jugarse mal, ni cosas, pero... No lo puedes poner titular. Viene de 20 días de no volver. Ponerlo tan destitulado así abruptamente, me parece que no es la forma. Yo le pongo un 5, pero más por cumple de Frontini. Yo le pongo un 6. Yo le pongo un 5, pero más por cumple de Frontini que de Inicio. A mi Livia, a mi Livia de partido para mí es 7.50. Para mí, 8.50. Para mí, 8.50. ¿Para mí 8.50 por qué es el que no puedo jugar y es que aprenden de sus errores? Bueno. ¿El resto los está llamando o...? No, no, no. Lo hablo del fútbol argentino en general. Ah, ok. Como Bobone. A mí me gusta mucho Bobone porque tiene la capacidad de aprender durante el partido para no lo agarran dos veces en la misma manera. Santelmo y Agropecuario fueron dos partidos que se lo hizo anotar mucho. Pero pasó horrible. Ferrari. Ferrari es un 6. Sí. Igual que para mí, directamente te lo digo así de una, salvo Zárate que para mí es el que mejor entró con... Dos o seis. Son Ferrari 6, Buti 6, Ruso 6, Mikea 6 y Zárate que a mí el de los que entró es el que más me gustó es un 6.50 pero hasta ahí. Yo a Micaa y a Zárate le pongo 0 a 2. Cuéntanos los dos. Bueno. ¿Fontini? A ver, el partido se va por haber puesto ese cambio. Para mí es un desacepto haber cambiado la línea de 5 y creo que durante la conferencia de prensa, post partido, dijo que no... Como que fue su error ponerle la línea de 5. Yo a Fontini le pongo un 5. Yo por mucho que le quiera Pablo, otro 50. A mí es un 5. Que se te escape el partido así, haciendo un cambio táctico, no beneficia a la nota. Si bien Fontini tiene una muy buena idea del juego... A mí me gusta. A mí también, a mí me gusta. A mí me cierra. A ver, puede que la gente de ahí... Que tengan razón porque, tenés en cuenta esto, no gana el local a la victoria. No. Eso pesa para que el malestar de la gente. Pero si el Bois ganaba de local una vez, como el otro día... A la gente era el perjuicio. Y la gente hubiera estado bien... Esto es porque está ahí. La idea es que no pierda muchos puntos. Ni no los pierda de local. Que no los pierda de local, que de hecho no lo hicieron. No. Solo. El puro empate. Deportivo empate. Y solo perdimos cuando Samartina Tucumán, que era un partido perdible. Pará. En los papeles Samartina Tucumán era el partido perdible. Es que sí. Y bueno. Es lo que hay. No hay mucho más que para aguantar, ¿no? Y los papeles Cadu también. Para mí Cadu... Es recién ascendido, pero empezó demasiado fuerte. Empezó muy fuerte. Y... A ver si somos el... La pared. El Batacasa. No, la pared. Somos su pared. Y para mí... Redondeando ya... El estilo de la fundida es un estilo muy bueno, pero es un estilo progresivo. Bien como dijo Muñoz. Y bien como... Había dicho, si no me equivoco... También... No me acuerdo si el que elijo fue Gatti o Muevo Granito. Digo, hay que ser rápido. No, me chupo un godo. Me chupo un godo. Me chupo un godo dos tiempos. Yo quiero... Tres veces. Tres veces. Eh... Granito. Y Muñoz dijeron dos cosas importantes que es... Que les gusta el proyecto de Frontini. Y les gusta... A como lo quieran hacer jugar. Y de primer fecha era pelotazo. Séptima fecha era pase. Tiki Taka de Barcelona. Me parece que es una buena evolución. Entonces yo conseguí. Tiki Tari. Tiki Tari. Es que justo antes... ¿Viste el corte este que hicimos del baño? Sí. Justo me salió una jugada de Tiki Taka de ese Barcelona. Nada que ver. Nada que ver. No, no, no. Un dato muy raro. Me dice el filo chulo. Tiro. Estamos siendo serio. Serio no éramos hasta que tiraste Mechu tres veces. ¿El quién? Acabas de tirar tres veces Mechu tres veces. Me chupo un godo. Exactamente. Tres veces. Cuarta. Cuarta. Bueno. Como voy a ir redondeando. A los jugadores les gusta. Y si a los jugadores les gusta. Entonces para mí tiene un futuro. Sí. Y se están rodando. Entonces bueno. Es bueno que el jugador sienta que ese estilo lo beneficia. Sí. Y bueno. Redondeando. Y para finalizar. Existe un 90% de probabilidad de que lo hayamos sacado. Lo más probable es que lo hayamos sacado. Puede ser. Que nos vemos ahí. Y si no. Bueno. Habrá otra reacción. Veremos. Claro. Otra reacción. Qué video laborioso la reacción. Es su culpa. El que te amo mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós.